CESA, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa, Cocina y Cultura. Llegó el nuevo juego para los niños mayores de 14 años. Van por un scooter. Óyeme, si quieres participar por un scooter con todo el power y tienes más de 14 años, envía scooter al 787-420-9020, no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Dale, anímate y participa, envía scooter ahora mismo al 787-420-9020. Bueno, este juego me encanta porque le damos la oportunidad a los niños mayores de 14 años que ven acá a jugar, que era lo que queríamos hacer hace mucho tiempo por cuestiones de esto de la pandemia, que estaba obviamente lo que hemos pasado, no lo habíamos hecho, pero ya vamos a comenzar. Ok, mi primer scooter. Ellos están jugando por esa hermosa scooter que está de show, me encanta. Primero los voy a conocer y les voy a explicar. Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cuántos años tú tienes, Antonio? 15. 15 años. ¿Y tú eres de qué pueblo? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. ¿Y estabas loco por jugar? Sí. Perfecto, qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Bienvenido. Entonces, por aquí tengo a Edwin. Edwin, ¿estás bien? Sí. Edwin, me gusta tu look. Te parece al mío, ¿eh? Está nítido. ¿Cuántos años tú tienes, Edwin? 14. ¿Cuánto? 14. 14 años. ¿Y en qué grado tú estás? En 10. Voy para 10. Ah, tú vas para 10 ahora. Muy bien. ¿Quieres la scooter? Sí. Muy bien, perfecto. Y entonces, Jan, buenas noches al micrófono. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien, papi? ¿Y cuántos años tú tienes? 11. 11 años. ¿Y qué nota tú tienes en la escuela, Jan? ¿A? ¿A? ¿Qué? ¿A? ¿Todas A? Muy bien. Así como yo cuando... Ok. Y entonces, tengo a Emanuel. Emanuel, al micrófono, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, Emanuel, ¿cuántos años tú tienes? 18. Muy bien. Así que, bienvenido. Gracias por estar con nosotros a todos. Recuerde que mayor de 14 años en adelante. Quiero aclarar que Jan tiene menos, pero como es aprobado por los padres, porque realmente la edad la pusimos porque el paquete dice de 14 en adelante. Perfecto. Muy bien. Sí, porque sería una irresponsabilidad de nosotros regalar un scooter a un nene de 9 años. Pero si está el padre, que está bien. Ah, que puede. Puede participar como Jan, que tiene 11 y con los padres están de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, chicos. Uno de ustedes va a pasar a la próxima ronda, a la semifinal por el scooter. Hoy. Uno solamente. Uno de ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a empezar primero preguntando del 1 al 4. La primera ronda de preguntas, todos van a pasar a la próxima ronda. Después de la segunda ronda, empezamos a eliminar. ¿Cómo? Haciéndole preguntas uno a uno. Vamos a comenzar para que ustedes entiendan en la casa. Comienzo con el número 1. Emanuel, mi primer scooter. Solamente Emanuel. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. 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 Eso es. Correcto. Oslo. Jan. Voy con usted, mi amigo. ¿Cuál es la capital del Líbano? Sidón para mí. Sidón. Y eso es. Incorrecto. Belgrado. Próxima ronda, Edwin. ¿Cuál es la capital de Serbia? Belgrado. ¿B? ¿La número B? Sí. Belgrado. Y eso es. Correcto. Belgrado. Antonio. Porque sí. Belgrado. ¿Cuál es la capital de Eslovenia? Belgrado. 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 Novo Mesto. Sí. Y eso es. Incorrecto. Ok. Próxima ronda. Y ahora sí, después de esta ronda, empezamos a eliminar. Por puntos. Emanuel, voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Malawi. B. Moldavia. C. Ecuador. Malawi. ¿Cuál? Malawi. La A. Díganme por favor la letra y el nombre. Malawi. Y eso es. Incorrecto. La correcta era Moldavia. Jan. Para ti esta pregunta, mi panita. ¿De qué país es esta bandera? A. Chad. B. Ghana. C. Malawi. La A. La A. Eso es. Incorrecto. Edwin. Voy contigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Camerún. B. Niger. B. Camboya. A. Camerún. Y eso es. Correcto. Antonio. Sí. Para ti, mi amigo. ¿De qué país es esta bandera? A. Djibouti. B. Sahara Occidental. C. Sudán. C. Sudán. C. Sudán. Y eso es. Correcto. Participante 3. Pasa al frente, Edwin. Usted fue el mayor puntuación de esta noche, significa que usted pasa ya a la semifinal por la scooter. ¿Eso? Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Jan. Emanuel, gracias. Pero, Edwin, usted pasa a la próxima ronda. Muchas felicidades. ¿Está bien? Gracias por estar con nosotros. Y ahora ya yo estoy... Me encantó este juego. Me encantó. Vienen los nenes a jugar con nosotros. Y ahora, la cámara loca. Tengo el público ya preparado. Mis amigos, estamos en su casa. Qué rayo. Usted no lo sabe. Ay, ay, ay. Tenemos un cómplice. Las cámaras de Telemundo junto a alguien de producción. O nuestro talento está con alguien en su casa. Esto se llama la cámara loca. ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a ponerla ahora en pantalla a la casa. Si esa casa es de usted, levante la mano. ¿De quién es esa casa? ¿De quién? ¿Al frente? Señora. A mano izquierda ahí. Levante la mano. ¿Ese es de usted? ¿Está segura? Fíjese bien. Mire que no sea otra casa. Si después llega aquí, sea la de más atrás. Pues, señora, venga para acá. Venga para acá. Óyeme. Tengo hasta 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Que te dice, ¿te gusta ganar premios e irte a pasear por la isla? Saborea nuestra isla y gana con McDonald's. Encuentra la ruta ideal para el turismo interno. Y participa del sorteo para ganar grandes premios. Solo debes descargar la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Registrarte y ya estás a un paso de ganar un barbecue portable, un Trumbot Yeti y mucho más. Además, vas a encontrar las mejores rutas para pasear. Tienes la opción de ver cupones y hasta ordenar a través de McDelivery. Esto es, esto es lo que estaba buscando para cerrar el verano con broche de oro, Yeti. Descarga la aplicación y regístrate ahora. Entra a saboreanuestraisla.com para más detalles. Venga para acá, mi amiga. Señora, estamos en su casa. Ay, señora, no se me caiga aquí. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás bien? ¿No pasó nada? ¿Sí? Yo me asusté, pero yo me iba a tirar primero que usted. No se apure, que en serio, yo me iba a tirar primero que usted. Ok. Señora, ¿cuál es su nombre? Zayda Estrada. Zayda, póngase en el micrófono. Zayda Estrada. Zayda, ahí está. Mira, Zayda, ¿estás segura que esa es su casa, Zayda? Sí, esa es mi mansión. Mire, Zayda. Vamos allá. Zayda. Mire, Zayda. Vamos. ¿Quién puede estar en su casa? Mis nietos. ¿Su nieto? Sí. Vamos a ver. Luis Adiel. Déjame ver. Zayda. Zayda. Vamos a ver. Alex, cuéntamelo. Aquí estoy con Luis. Cuéntamelo, ¿cómo estamos? Ahí está. Zayda, ¿y cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama su nieto? Luis Adiel. Luis Adiel. Luis Adiel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, papá. Mira, Luis Adiel. Aquí estamos con Luis. Me dice que estás ready para los retos. Ahí está. Luis Adiel. Estamos ready. Bueno, Zayda. Vamos a lo que venimos. Sí. Ok, Pepe, vamos al primer reto. Zayda. Vamos, hermano Zumba. Así se llama Luis Daniel. Luis Adiel. Luis Adiel. Luis Adiel. Y Zayda. Ok. Primer reto. Ve a la cocina y monte una torre con artículos en 15 segundos. Nos fuimos. Luis, tienes que ir a la cocina ya. Aquí estamos. Y montamos una torre. Ya nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va rápido. Ahí está. Vamos a ver. Tienes cinco segundos. Ahí está. Vamos a ver. Está rápido, está rápido, está rápido. Ahí está. Tiempo, ya. Un ingeniero. Ok. Esa. Ya tiene los primeros 50. Zayda, ya tiene los primeros 50. Ahí está. Eso ahí, eso ahí. Un edificio ahí. Próximo reto. Producción escondió tres camisas de McDonald's. Debe encontrarla en o antes de 15 segundos. En 15 segundos. Bueno. Nos fuimos, maestro. Vamos. Tres camisas de McDonald's. Nos fuimos. Nos fuimos. Vamos a ver cómo le va. Vamos Luis. Busca ahí por ahí. Busca por ahí. Venga, rayo. Dale, dale. Sí, ahí arriba. Allá arriba. Ahí, ahí arriba. Mira la ahí. Mira la ahí. Una. Vamos. Vamos. No está la otra. Falta una. Falta una. Falta una. Mira la ahí. Sí. La tiene toda, Alex. La tiene toda. La tiene toda. Está rápido. Está rápido, Luis. Bueno. Este último. Por 100 dólares. Para cuadrarlo en 200. Tiene que buscar una prenda de vestir. Ponerse la Pepe y que baile merengue. Pepe en 15 segundos. Nos fuimos. Una prenda de vestir y para que baile. Por 100 pesos. Para cuadrarlo en 200. Nos fuimos. Corre, corre. Y adiantren cadenados. Busca el casco. Ahí, adiantren. Con casco y go. Ahí va. Vamos, ya me va, que maestro. Ahí va. Qué bien me queda. A esa niña le gusta el trang. Van, van, van. Van, van. Van, van. Ah, mira. Que se niñan. Las cobas. Por eso es que ya le dice que le dejo un pedazo. Baila tú también, baila tú también. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Un pedazo. Ahí está. Top. Para terminar esto por 200 pesos. Que vote a Pepe. Que vote a Pepe los 15 segundos. Me voy con el casco y todo entonces. Me voy con el casco y todo. Me voy con el casco y todo. Mira, pero se fue con el cadenón. Me voy. Espérate. Me voy con el cadenón y el casco. Me fui. Con el cadenón y el casco me voy. No, maestro. Hoy estoy feliz de que me vote, Alex. Estoy feliz de que me vote hoy. Mira, Pepe, mira lo que me dice Zayda. ¿Qué tú dices, Zayda? Que te quedé en casa. ¡Ay, no! Voy una pausa. Vengo rápido. Hasta Puerto Rico gana. Felicidades, Zayda. Gracias, mi amor. Vengo ya. Quédate ahí. Por ahí viene el doblatrón y mucho más. Mira, Pepe bendito. Está bien. ¿Quién le da pón a Pepe?